Vamos a continuar con Danilo Chávez, que se encuentra también ahí en la manifestación. Adelante Danilo, contanos. Sí, José. En efecto, como parte de las estampas curiosas, bonitas aquí dentro de este movimiento, este frente, que esta mañana a partir de la Universidad de Costa Rica, primeramente se acuesten moras a la Asamblea Legislativa, pues uno de los compañeros, Gaúl Parkour, pues tiene una cosa muy interesante, que es la venta de hamburguesas vegetarianas a mil colones y demás, y dice que le está haciendo la competencia a la internacional transnacional McDonald's. Bienvenido a esta transmisión, y bueno, ha sido bastante importante. ¿Cómo va la venta de estas hamburguesas? Bueno, ya vendí dos, pero conforme pasa el día, la gente le va ganando más hambre y va comprando. Pero en realidad, yo soy vendedor, o sea, yo vendo hamburguesas, pero en realidad yo soy acrobata. Entonces yo vengo a apoyar a la caminata por parte de todo el circo y la acrobacia del país. Entonces yo estoy representando la parte artística, y aquí varios artistas, y bueno, aprovechando aquí para también darle una opción de comida saludable a la gente, que son las hamburguesas vegetarianas, con pan integral, la harina de la torta también es integral, torcita de lenteas. Y bueno, aquí siempre apoyando la causa, una causa pacífica aquí con los policías. Se está acercando a entregarle un girasol a los policías. Todo tranquilo, todo normal, policiales. Ojalá se mantenga todo así. Ya, ya, ya está, ya ha cambiado, ya, 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 ya. Dios quiera, todo salga bien. El compañero que estaba con la venta de las hamburguesas, pues él señalaba que sus hamburguesas eran libres de transgénicos y totalmente vegetarianas. Vamos a incorporar a algunos muchachos a esta transmisión, a esta cobertura también, que hace un downest y cere hoy de esta marcha, este frente, que no solo tiene la idea de oponerse, sino de informar, porque en efecto ha habido muy poca, ha habido muy poca información. Este, Raúl, decíamos que aquí es muy interesante porque hay gente de otras nacionalidades que en sus respectivos países, en sus respectivos países ya han vivido lo que es el peligro de Monsanto. Los gringos, por ejemplo, muchos de los estadounidenses están aquí y, bueno, a eso hay que ver también que muchos discriminamos al gringo. Siempre decimos, no, los gringos de esto, los gringos de otro, pero ya ahora vemos que también los gringos ya están cansados de lo que están haciendo en su mismo país. Entonces, bueno, ellos como mayor ejemplo están viniendo aquí para que no hagan lo mismo que hicieron en el país. Bueno, para nadie es que esto se llama Costa Gringa, ¿verdad? Y, bueno, ya ellos ya no lo quisieron en el territorio de ellos y no quieren que pase eso en Costa Rica. Bueno, y en Centroamérica, porque si esto pasa en Costa Rica, yo acabo de venir de Guatemala y en Guatemala piden del maíz. O sea, en todos los lotes hay maíz. Imagínense qué sucedería en montarse en Guatemala. No entenderían qué pasa con los cultivos. Se suicidarían como en la India. En la India ya hay todos los granjeros que están con Monsanto, todos se suicidan porque no entienden qué pasó. O sea, es algo que para ellos no les entra la cabeza como una semilla. No puede dar más semillas. Entonces, bueno, es algo como ya muy, tenemos que parar la falsa información. O sea, imagínense, el bulevar de San José se ha hecho con adoquines de la propia empresa de Johnny Araya. O sea, es mucha, mucha falsa información. Y ahora lo que estamos haciendo es caminatas por medio de caminatas pacíficas y haciéndole la información a la gente para que se den cuenta. Aquí tienen que venir los medios públicos para hacer su nota, ¿verdad? Que a veces es muy, muchas veces es una, ¿cómo se llama? Malverde, ¿cómo se dice? Resgada, la información. Resgada, sí, como... Parcializada. Exactamente. Sí, parcial, más bien. Es como a favor de ellos y de los ricos, ¿verdad? Aquí hemos escuchado voces españolas y voces en efecto, otras nacionalidades que, bueno, ya sabemos que la Universidad de Costa Rica y todo el sector estudiantil, pues, es toda una caja donde reúne distintos frentes y voces. Pero también que pareciera que espontáneamente se han querido sumar ya esta mañana al movimiento. Sí, ahora se unieron movimientos de la UCR siempre, ¿verdad? Y, bueno, ahora hasta el ande... O sea, ya el pueblo se está dando cuenta que no vale la pena el montón de plata para vender la tierra que, al fin y al cabo, no le va a quedar a nuestros nietos y a nuestros niños, ¿verdad? Ustedes están dando cuenta que vale más la pena dejarle todo eso a los jóvenes que ahorita hacer el dinero. Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer que comprendan aquí que es más valioso la permacultura y el desarrollo sostenible que hacer un millón, millones de dólares en un momento para morirse sin poder gastarlos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa y, bueno, representando al TIRCO y a toda la acrobada y a toda la gente que vende comida ambulante que para que nos vamos hacia adelante, para que dar a todas esas personas y burguerquín, vendamos comida en la calle para gente saludable. Gracias a esta amplia conversación aquí y el relato es muy interesante de lo que está ocurriendo en Guatemala y que, en efecto, hemos podido aquí notar que se han sumado, José y seguidores de esta transmisión, que se han sumado voces extranjeras, en especial, en efecto, personas de los Estados Unidos, ciudadanos de los Estados Unidos y también hemos escuchado voces españolas que se han querido sumar a este movimiento posiblemente por lo que ellos han vivido y estas empresas ya han hecho en sus respectivas naciones. Vamos a escuchar un poco aquí en el corazón de esta marcha la música, la música y el mensaje que están en este momento transmitiendo. Vamos a escuchar un poco aquí en el corazón de esta marcha la música, la música y el mensaje que están en este momento transmitiendo.